Esta no es la historia del pueblo náhuatl de El Salvador. Esta es la historia de todos los pueblos originarios que antes o después han sido expulsados de su territorio y tradiciones, y en muchos casos aniquilados. Pero esta también es la historia del pueblo náhuatl de El Salvador. Y esos cuerpos aún llaman a las lápidas pidiendo justicia, porque ya nadie los distingue de la noche. Y ese pueblo, que surgió de la tierra, del agua y del maíz, ha quedado reducido a estiércol para bonsáis de luminoso interior. El Salvador Invocamos al oriente, al color rojo, color de la vida. Invocamos al norte, al color blanco, al viento, al aliento vital. Invocamos al oriente, al oriente, al oriente, a la vida. Invocamos al oriente, al oriente, al oiente, a los matrimonies. ¡Suscríbete al canal! Sin mi trenza, sin mi chal, sin mi huipil, sin mi refajo, sin mi lengua, yo sigo siendo indígena. Sin mi trenza, sin mi huipil, sin mi huipil. Sin mi trenza, sin mi huipil, sin mi huipil. Sin mi trenza, sin mi huipil, sin mi huipil. Sin mi trenza, sin mi huipil. Sin mi trenza, sin mi huipil. Sin mi trenza, sin mi huipil, sin mi huipil. Sin mi huipil. Sin mi huipil. Sin mi trenza, sin mi huipil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!